Bueno, me estoy proponiendo entrar al estadio, ya pedí autorización, espero que no nos detengan porque yo quiero hacer unas tomas muy especiales, así, como del estilo de Nicatele, que lo hago sin avisar. En el especial de este domingo 7 de mayo, no se pierda un Nicatele para la historia, ya que con motivo de estrenar nuevo estadio de béisbol este año, decidimos hacer un reportaje especial de nuestro histórico estadio de béisbol Denis Martínez, un estadio que aún no sabemos qué va a hacer de él después que se inaugure el nuevo. Conozca su historia a través de nuestras cámaras. Jorge Obregón estuvo en sus instalaciones para hacer un recorrido por su interior y conocer más de cerca a este coloso que ya tiene más de 50 años de existencia y que aún sigue sirviendo a nuestro deporte. Nicatele USA desde el Estadio Nacional Denis Martínez este domingo. Nuestra gloria deportiva nos da un mensaje, ya ustedes lo verán. Los esperamos a las 9 en punto de la noche por KJLA Canal 57.